Raúl Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, recibirá la condecoración del Caballero de la Legión de Francia, un reconocimiento que realiza el gobierno francés a distinguidas personalidades de la cultura, la política, el deporte y las artes. Por decreto, antes de la transición de gobierno en Francia en abril pasado, el expresidente Nicolás Sarkozy eligió a Raúl Padilla para recibir este galardón. Sí, a nombre de mi estado de Jalisco y de lo que de alguna manera hemos podido hacer o contribuir para la cultura, creo que es bien recibida. Yo más bien lo recibo efectivamente a nombre de esta labor y de los colectivos que me han acompañado durante varios años. ¡Gracias!